Música Madre, resiste, te necesitamos Hijo, todo va a estar bien Te amo, mami, por favor, no te mueras Vamos a estar con mi mamá No lo sé, yo creo que la mejor solución es buscar un mejor médico Pues sí ¿Qué dicen? ¿Dotor Estampo? Sí, parece bueno Esperen, pero ¿qué pasa? Escuchen Mi mamá Vale, gracias ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para la cocina, rápido, rápido ¡Hácense la cabeza, rápido! ¡Hácense la cabeza, rápido! Ya sé qué hacer para acabar con esto ¿Qué? Voy a unir al de que sí Pero ¿cómo vas a hacer eso si va a ser peor para mi mamá? ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Lo sentimos mucho. Pa. ¿Qué pasó? Mira lo que pasó. Sí, aquí está el registro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es que nosotros venimos desde Bogotá y mire que mi esposa está demasiado enferma. Mira para ver si nos podrían dar la licencia para pasar. Espera un momento, yo miro esa licencia. Gracias. ¿Qué has pensado de la muerte de Mateo? No, eso es una de ustedes niñas. Mucho falta. Sí. Hola, pa. Buenas. Hola. Hola. Mija, por Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? El favor dice, me va a Bogotá. A mí no me gusta con la persona con quien usted está. ¿Es que yo lo amo? No, hágale caso a su papá. Señor, yo le quiero demostrar que yo soy... No me importa, se va a Bogotá. Señor, yo le quiero demostrar todo el amor que yo lliento por su hija. Él es mi esposa. Sara, yo tengo que ir por Manuela a Bogotá. Yo sé... Yo sé que ya no está bien. Yo sé... Ya no sé, yo tengo que ir por ella. ¿Y cómo va a ser? No sé, me toca salir de acá. Pero es que es muy lejos. Sí, yo sé. Pero para entrarla, necesito casarme con ella. No sé, me toca salir de acá. Yo sé, me toca salir de acá. Ni genom spic frontline. Lo sé, me toca salir de acá. Sele, me toca salir de acá. Que ir por consumer. Lo sé de que está pero al sectoraje con ella. Me toca salir de acá. No sé, me toca salir de acá. Voy a ver más abajo. Mi tiempo Civilstagativo pero en usted. Sí, me toca clic ante el 어제. Sele, me toca salir de acá y nos lo hace con movementos. Me importa lo que está presente hoy. Gracias.